Después de dos meses al fin podemos ver las sierras más de cerca Como estamos en una zona blanca se nos permite salir a caminar pero tenemos ciertos horarios y lineamientos a seguir Miren lo que es este paisaje En las sierras de Córdoba existe una gran diversidad de avifauna Mi experiencia personal con las aves comenzó desde pequeño Gracias a que mis padres son observadores de aves desde hace más de 30 años En el video de hoy hablaremos de una de las especies más conocidas Un frecuente visitante de nuestros parques y jardines, el carpintero real Es una de las 8 especies de carpinteros que habitan en nuestras sierras Esta especie no realiza movimientos estacionales y se la puede encontrar durante todo el año en la zona Donde frecuenta árboles y postes en busca de alimento y donde también nidifica Su alimentación se basa en insectos, arácnidos y otros artrópodos Aunque también incluye frutos en su dieta como podemos observar en este individuo que pude filmar en un mandarino Nidifica durante la primavera y el verano en huecos que excavan postes o árboles Tanto la hembra como el macho se ocupan de la alimentación de los pichones Como todas las especies presentes en nuestros ecosistemas, esta ave posee un rol importante en las relaciones alimenticias Por eso es importante divulgar y concientizar sobre su protección La educación ambiental es una de las herramientas fundamentales para asegurar un mejor futuro para nuestros ecosistemas Cada accionar diario suma No olvides compartir y podes contarnos en los comentarios algún dato que conozcas sobre esta especie o alguna anécdota Desde ya, muchas gracias Ya está bajando bastante la luz Así que vamos a ir guardando todo Para volver Nos vemos abajo Bueno, como pueden ver el video de hoy fue un poco más corto Estuve con muchas actividades Entre ellas estoy realizando una construcción de algo que van a poder ver en próximos videos No olviden suscribirse, darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que vienen Y nos vemos en la próxima